El 20 al 26 de julio se llevará a cabo el 18º Festival Puro Teatro, organizado por la compañía La Truc, dirigido a niños y jóvenes que verán puestas en escena de mucha calidad. Cumplimos 18 años y estamos más que felices. Sí creemos que ha sido todo un trabajo hermanando compañías, hermanando instituciones y con el único objetivo de que los niños tengan teatro de calidad en el verano. En conferencia de prensa señaló que se van a presentar 16 obras en 24 funciones, distribuidas en cuatro teatros de la Ciudad de México. Este año pues contamos con compañías profesionales representativas de gran tradición en el Teatro para Niños, así como montajes de gente mejor y compañías jóvenes como Astillero que está por acá porque ya es todo un éxito. El Teatro Legal para Jóvenes, el Teatro Reforma, el Teatro Isabel La Corolla que vio nacer el festival hace 18 años y el Teatro Santa Fe. Se destacó que la entrada será gratuita y que previo a las funciones se realizarán talleres de manualidades para los pequeños sin costo alguno de materiales. Una parte importante de este festival es la descentralización de la oferta artística. La ubicación de los teatros con los que se va a participar en esta ocasión atiende a las zonas vulnerables, atiende a las zonas donde no hay una gran oferta institucional o comercial de calidad y es precisamente el gran plus de este festival. Seis días de montajes de calidad es lo que ofrecerá la décima octava edición del Festival Puro Teatro para que en este verano niños y adolescentes puedan disfrutar de momentos lúdicos y de gozo. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.